¡Eeeh! Es este hombre de aquí, uno de los especialistas Así que vamos a ir a por él No sé quién es, no sé qué hará Pero nos vamos a ir Vale, me está marcando alguien Pero me da absolutamente igual Y nos vamos a ir a ese lugar al que Tenemos que ir a 1700 metros Ostras, pues me están disparando bastante, no sé quién será Pero molestar está molestando Eeeh... vale Subimos a esta montaña Que madre mía, que montaña Y vamos a ir al lío A 1500 metros Tenemos el parque de caravanas No sé qué nombre tiene el parque de caravanas Tenía un nombre, creo Pero no me he quedado con él Y vamos a ir a por este especialista Oye, puede moler el especialista, ¿no? Podríamos llegar a probarlo hoy ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? El enemigo ha pedido refuerzos ¿Qué me está... ¿Los hay abajo o qué? No tengo ni idea de quién me está viendo, eh? Pero me da absolutamente igual que me dan refuerzos Tenemos a Nick, ¿eh? Si viene algún avión o algo Incluso Tenemos este helicóptero No, este helicóptero no es el... No es el de ataque Bueno, así se podría usar Ahí tenemos un puesto Eeeh... Bueno, ya lo veremos Eeeh... Bueno, sí Lo veremos y si es una misión de la historia Si no, no creo que lo haga en vídeo No creo que lo haga aquí en esta serie Vamos a ir para allá Está a 400... A 400 metros Y... Bueno, pues... Pues a ver qué encontramos Eeeh... No sé si habrán ido por aquí No sé nada, la verdad Ni sé nada Ni veo nada Vale, el parque de caravanes Tiene que ser eso de ahí Vale Vamos a ir aterrizando Vale Y con calma Aterrizamos Y con calma Vamos a ir para allá Eeeh... ¿Me siguen? No, no sé si me siguen Vale, eeeh... Vale, espérate Lo que quiero hacer es... Que sí, que eres Sarki Que me importa poco, tío Sarki, tío Que te voy a ver ahora Bueno, ya sabemos cómo se llaman Por lo menos Eeeh... Vale Parque de caravanas Moonflower Pues eso Pues eso ¿Aquí hay enemigos? Pues no sabría deciros, eh No veo No veo enemigos por aquí Ni veo enemigos Ni Boomer los está marcando En el caso de que hubiese Igual nos reunimos con este tío Y tenemos que aguantar ahora Eeeh... Porque vienen a atacarnos No lo sé No lo sé, la verdad Nuevo personaje encontrado Mira, ahí está Aquí no hay nada más Igual hay algo por ahí Por ahí para coger Pero... No, no parece que haya nada Eeeh... Vamos a subir aquí arriba Y vamos a hablar con este Vamos a hablar con este Que me está dejando tiradísimo Hola, crack Quiero hablar contigo Eh ¿Quién me ve? No, pues no sé quién me ve Eeeh... ¿Te quieres quedar quieto? Oye, este tío me está vacilando ¿O qué? Venga, sí Con el lanzo de llamas Pues sí, Sarki Bienvenida a Disco Inferno Es mi sitio especial Aquí puedo ser yo mismo Sin que me estén vigilando Todo el rato Los maderos como tú Con los mirones Y aquí puedo dar rienda suelta A mi juego y mi caldo Sin consecuencias Y sin tener que llevar pantalones Hoy sí que los llevo Tengo un sistema de sonido Contra luz Con 110 decibelios De la mejor música de la historia Cada vez que la congo se lea Los putos ángeles de la secta Vienen corriendo Y no sé si les gusta o la odian En serio Pero paso pipa Derritiéndoles la cara Ay, tú tranqui Que esos ángeles son como zombies Lo único que hago Es mandarlos al disco cielo, colega ¿Me echas una manita? Es muy divertido Prometo que no se lo diré a nadie No hace falta que llevemos Los pantalones puestos Yo pongo la música Y los hago bailar Con el lanzallamas Y tú usa Yo que sé Lo que lleves encima Venga A que van a esos cabrones Eh, vale Vamos a hacerla Este tío está bastante Bastante tocado, eh Yo creo que Muy bien no está, eh Mata tantos ángeles como puedas Vale Eh Voy a pillar esto Vale Vamos a ir metiendo Vamos a ir metiendo Venga Hostia Es que Nick también mete Tío, claro Nick es un grande Vale Viene más por allí Mientras sea así Cuerpo a cuerpo Tío Madre mía Tío ¿Cómo va la flamber de verdad? Pues nada Pues a reventar enemigos Tío Es que no, no sé La música Espero que no tenga copyright Porque si no tenemos un problema Vale ¿Qué está haciendo este tío? Que ya Me está diciendo que apague los altavoces Vale Pues nada Pues apago los altavoces Lo que no sé es cómo voy a apagarlos Vale Vamos a apagarlos Vale Vamos a ir apagándolos Tío, que te matan El tío este Está haciendo el tonto ahí Con el lanzallamas Y le están atacando por detrás Y no se entera Ah no, mira Ahora parece que se entera Vale Me ha quemado Me ha quemado Me ha quemado Este tío es tonto Me ha quemado Uf Eh Uy Que han empezado a venir con armas Han empezado a venir con armas Vale 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 Voy a ir apagándolos tío Voy a intentar pasar de los que llevan armas Y ya está tío Vale Queda el que es de allí Tío ¿En serio he esquivado eso? Venga ya Venga Fuera ya todos No entiendo No entiendo como no le he dado el primero ¿Sabes? Eh Sube tío Vale Queda este altavo solo Y con esto No sé si acabaremos la misión A ver Supongo que habrá que reventar a los que queden Vale Sí Efectivamente Asegura la zona Eh Corre Sube Sube tío Voy a revivir al inútil este A ver si hace algo Voy a intentar revivir al perro Le he dado al perro Pero evidentemente le he dado sin querer No hace falta que lo diga, ¿no? Tú quieres morir, tío Y Nick Podría ayudar más La verdad Que va con un avión, tío Venga ¿Qué más queda? Queda este Que va con la pistolita aquí Venga ya Aquel Que le va a meter fuego Vale Aquí queda otro Y espero que sea el último No paran de aparecer, tío ¿Vale? ¿Por qué he aparecido aquí? ¿Lol? Vale 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 Márchate, colega Llámame la próxima vez Que te enfrentes a Los Ángeles Eh Vale Supongo que vale Parece que hemos terminado La misión de este hombre Y Vale Pues Yo diría que lo hemos desbloqueado De especialista, ¿no? ¿Qué hace Nick ahí? ¿Lol? ¿Pero qué hace Nick aquí? Ala, 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 ala ¿Pero estáis viendo esto? Nick sin avión Sí, cállate un poquito No sé qué hace Nick sin avión La verdad Pero es que Nick sin avión ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Si Nick va sin avión Pues ya me dirás Voy a poner el nombre de este En lanzallamas Por boomer Que la verdad es que Lo estoy viendo un poco inútil Y lo que voy a hacer Es Pillar el lanzallamas Voy a pillar el lanzallamas A ver si así se me guarda o algo El lanzacoletes En teoría no debería perderlo Aquí tenemos a Un comerciante de armas Tengo algún sitio Donde cambiar armas O no Parece que aquí solo Ah, no, no Tenemos aquí, tío No lo estaba viendo yo esto Vale, está ahí a 100 metros Me voy a acercar Me voy a un momento Y voy a ver qué pasa Si tengo lanzacohetes o no Y si no, pues lo recupero Vaya, que está ahí Eh... ¿Dónde está el comerciante de armas? Hostias Ah, vale Ya no hay comerciante de armas Ya no hay comerciante de armas Voy a meter un poco de fuego aquí Porque, madre mía Nick Nick va a morir Nick, vas a morir Lo siento mucho, pero... Va a intentar revivirlo Vale Nick, vámonos Vámonos Que nos estamos quemando Nick Nick, vámonos Uf Sí, ojo a ese incendio Ojo a ese incendio Eh... Quería comerciar armas Para ver si tenía el lanzacohetes Pero veis que No puedo hacerlo No sé si voy a perderlo o no No debería perderlo Porque además tengo un camuflaje comprado Para ese lanzacohetes Eh... No sé, no sé, no sé, no sé Me resultaría muy raro perderlo Eh... Vamos a confiar en que no se pierde ¿Vale? Voy a confiar en que no se pierde Vamos a hacer una prueba Y va a ser Hacernos teletransporte A la cárcel, por ejemplo Quiero comprobarlo, tío Antes de acabar Bueno, antes de acabar el episodio Realmente no, porque Vamos a hacer algo más Llevamos muy poco tiempo La misión esta no ha sido muy larga Y vamos a hacer otra más Sí que he oído rumores sobre mí Eh... Sí, ya no son los rumores Ya no son los rumores Te he visto por ahí Apareciendo de la nada Eh... Desapareciendo Llevándome por la senda esa Eh... No sé, ha sido todo muy raro La verdad Ha sido todo muy, muy raro Vamos a ver esto que decía Del lanzacohetes Bueno, realmente ya es una tontería Mirarlo ya Si no lo tengo, no lo tengo Eh... Y si lo tengo, pues Lo podremos confirmar que Que lo tengo Vamos a... Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo No debería haberlo perdido Eso es lo que digo Eh... Por ejemplo, el fusil Tampoco lo he perdido Y no lo llevo ahora mismo puesto No lo puedo poner cuando quiera Lanzacohetes Pues espero que sea algo similar Eh... Efectivamente El lanzacohetes lo tengo ahí Con su camuflaje Y con todo Vale, vale, vale Pues ya está Pues tenemos el lanzallamas Vale, que Como digo Lo he llegado a tener Y realmente no sé por qué lo perdí Vamos a ver Cuál es la siguiente misión Que es lo próximo Que podemos hacer Y realmente parece que es esto El doctor Charles Eh... Lindsay Porque tenemos otra misión Que es esta La de servir y proteger En la que hay que salvar A 14 rehenes Llevamos 11 Es algo que se puede hacer Pero es algo que... Depende un poco más de la suerte Vamos así Venga, vamos a intentar hacer esto De los rehenes ¿Vale? Eh... Porque creo que para continuar Con la historia Realmente lo que voy a tener Que hacer es esto Tiene toda la pinta Voy a pillar un coche Que va a ser... Va a ser importante Y... Lo que digo Yo creo que lo más importante Para continuar con la misión Con las misiones principales Lo que voy a tener que hacer Es esto Sin duda Porque el doctor Charles Lindsay Pues es una misión Que aparecerá por ahí Y ya está ¿Dónde me ha sacado el coche? Ah, que duras ¿Vale? No sabía dónde lo sacaba Vale, pues voy con lanzallamas Voy también con el hombre Del lanzallamas Y... Ya está Vamos a darnos una vuelta Venga, vamos para allá Vale Eh... Voy a pagar la radio Y vamos a... Vamos a... Uf Ha estado bien eso, eh Ha estado bien No me lo podéis negar Vamos a buscar rehenes, tío En principio por aquí Por las carreteras Deberían encontrar a rehenes, ¿no? Como ya vimos En otras regiones Son tres rehenes, eh Los que tenemos que liberar Que tampoco es esto Una locura, ¿no? Aquí de hecho Mira, aquí hay rehenes Hola, buenas Venimos a quemaros Eh... Vale Bueno, yo voy a liberar al rehen Y ya Si muere me da igual Si muere ya me da igual Vale Eh... ¿Quién me tiene marcado? Hostias Atacar ese de allí Atacar, atacar ese de allí Vale Queda solo un rehen, eh Queda solo un rehen Y yo me voy a ir A buscar más El del helicóptero diría que ha muerto ¿Este quién es? Este es otro de los rehenes liberados, ¿no? Sí, es otro rehen que se ha puesto delante Parece que quiere morir Vale Pues solo nos queda uno más Vale Creo que había atropellado el que había en el suelo Pero creo que el del suelo estaba muerto Este tiene toda la pinta de estar ya De que estaba ya muerto Vale ¿Qué le pasa a este? No sé qué le pasa a este Pero me están viendo Me están viendo ¿Quién me está viendo? Hay gente allí Hay gente allí, tío Pero hay ¿Hay rehenes? La verdad es que no lo sé No lo sé Pero hay dos Hay dos tochos, eh Hostia, si está el de la lancha también Joder, eh A ver Nick Lo tengo marcado a la izquierda Vale Que ataque aquel Ese de ahí de la lancha no los ha visto Vamos a intentar que Nick la ligue Vamos a intentar que Nick reviente a esta gente Vale, me he tirado al agua No sé si hay enemigos en el agua, eh A ver, enemigos Animales peligrosos La verdad es que no tengo ni idea de si los hay o no Pero bueno Yo la verdad es que he cruzado varios ríos Y no me he encontrado nada Este tío acaba de cruzar el río Tampoco le ha pasado nada No lo sé, la verdad No lo sé Vale, el personaje de la secta ha muerto Vamos a marcarle a aquel también Y yo me voy a meter por aquí Voy a mirar si hay rehenes Que puede que haya alguno Vale, este es un Este es un Este es un civil Pero no parece que estuviese En peligro No sé, está Está aquí gritando el colega Pero no parece que pase nada, tío ¿Quién es aquí? Quítate la puerta Está con la escopeta No tiene lanzada ya más puesto No sé por qué Pero bueno ¿Han tirado una granada? ¿En serio? ¿Quién ha sido el de la granada? ¿Aquel de allí? Vale, ha muerto otro personaje de la secta Y rescata a los civiles amenazados Para ganar puntos de resistencia ¿A qué civiles quieres que rescate? Si aquí no hay nadie ¿Queda este de aquí? Pero Queda ese de ahí Pero aquí no hay enemigos ya, ¿no? Ah, pues sí Quedaba ese Vale, pues con esto Hemos salvado a todos A todos los civiles Vale Pues misión completada Servir y proteger Pues otra misión que completamos En el episodio de hoy Y realmente todavía No llevamos mucho tiempo No llevamos ni 20 minutos ¿Pero qué hace este oso aquí? Por cierto Tengo que decir que Los animales no mueren con No mueren con esto, ¿eh? Me ha quemado el oso de mierda Bueno, me ha quemado y lo va Me ha quemado y lo va a quemar todo ¿Sabes lo que te digo? Hostia Pero que sigue vivo Pero que sigue vivo el oso, tío Que sigue vivo el oso Que me va a matar Está el oso ahí en llamas Que no he parado de meterle Ondas de 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 No sé Cómo llevarlo No sé si ha muerto No sé si ha terminado de morir, la verdad Hostias ¿Por qué no puedo marcarlo? ¿Qué es eso, tío? Esto He escuchado a Faith hablando Supongo que vosotros también No sé dónde se ha metido No sé dónde se ha metido, tío Lol Tío, yo estoy flipando ¿Qué le ha pasado a esta? Esta se ha muerto también, tío Joder, tío Esta región Esta región Es la región de la locura, tío De verdad Lo vamos a dejar aquí Porque yo estoy flipando Yo de verdad que estoy flipando muchísimo No tenemos más misiones de historia Supongo que ahora Nos habrán puesto alguna No, no nos han puesto nada En la cárcel del condado de Hope Pues supongo que tenemos que ir a hablar Con el doctor Charles Lindsay Que seguramente es lo que haremos En el siguiente episodio, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Como digo Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.